Las tierras raras están presentes en la mayoría de dispositivos que llevamos cada día y son elementos clave en la transición energética. Desde el móvil hasta los molinos de viento están llenos de tierras raras y han sido considerados materiales críticos por la Unión Europea. En este capítulo charlamos de un posible proyecto privado de tierras raras en España que está buscando financiación. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy, como os prometimos la semana pasada, pues tenemos el capítulo dedicado un poco a la inversión. Aquí, en este evento que hemos tenido de inversión sostenible en Fomenta al Trabajo en Barcelona. Y con nosotros tenemos a Luis Puig. Luis Puig es el CEO de esta empresa de metales raros, digamos, de tierras raras y titanio, en el cual hay esa oportunidad de inversión, pero que no es una oportunidad de inversión convencional con la que estamos hablando normalmente, sino que es una oportunidad de inversión en cuanto a Business Angels. Entonces, sin más, Luis Puig, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Antes de empezar y hablar del proyecto, no sé si nos podrías hacer una breve introducción de quién eres, cuál es tu experiencia, para que la gente que está escuchando pueda conocerte y saber un poco más de ti. Por supuesto. A ver, bueno, mi formación es en Exenderezo. Bueno, yo soy abogado en ejercicio, de hecho. También soy licenciado en ADE. Estoy dentro del sector de la sostenibilidad, desde el sector académico. Soy profesor de sostenibilidad en un máster de Smart Cities, Urbanismo y Medio Ambiente. Y luego, bueno, formo parte de diversos comités relacionados con el sector de la sostenibilidad y de la minería a nivel global. Así, para resumir. Perfecto. Entonces, te voy a pedir que brevemente nos cuentes un poco el overview del proyecto. Bien, pues así, muy sumeramente, se trata de un proyecto de inversión en exploración en minerales críticos responsables, en concreto en tierras raras, titanio, jafnio y circonio. Ahora se han realizado unas pequeñas investigaciones en campañas de geoquímica y geofísica. Se ha encontrado un indicio minero de interés y eso hace que nos estemos planteando avanzar hacia la gestión de sondeos para poder realizar un scoping estadio del proyecto. Perfecto. Estábamos hablando un poquito antes, ha habido una presentación, pero también hemos hablado un poco de qué es lo que podíamos hablar o no. Veréis que Luis no puede dar todas las respuestas que quisiera, ¿vale? Y las podría dar siempre y cuando el inversor que esté interesado firme un NDA. Entonces, ya dejémoslo aquí. Si alguien quiere contactar contigo, ya sea por tener interés de invertir, saber más del proyecto, ¿cómo debe ponerse en contacto contigo? Bien, pues yo estaría encantado de facilitar una dirección mail, que no sé si la puedo decir. Bueno, pues sería luis.p de Pamplona, f de Francia, t de Tarragona, luis.pft, arroba, icap.es, i de Italia, c de Cáceres, a de Asturias, b de Barcelona, punto es. Perfecto. Lo vamos también a poner en la descripción del programa, para quien quiera. Ojalá se te inunde el correo, pero vamos a verlo. Entonces, preguntas que me surgen. Ubicación del proyecto. Más o menos dónde está situado. Sé que no puedes decir exactamente, porque además no es lo mismo que decir cobre en Andalucía, donde hay mucho cobre y puede ser en cualquier sitio. Por lo tanto, la ubicación la tiene protegida, pero más o menos nos puede decir. Sí, la ubicación es en el sudeste de España, donde es conocido por estudios que se realizaron en los años 80, que hay una riqueza potencial en minerales como los que hemos comentado, tierras raras, Italia, etc. Vale, aquí ahora me surgen dos preguntas. Una es, has dicho que hay estudios previos, por lo tanto, es brownfield. ¿Ya ha habido extracciones en esta parcela o en esta zona? No, es decir, la parcela a nivel de extracciones es totalmente virgen. De hecho, en tierras raras en España hasta la fecha no ha habido ningún proyecto de extracción, si bien sí que hay varios de investigación y que ahora esperamos y creemos que va a haber cada vez más con la nueva situación macroeconómica y geopolítica. Pero no, es decir, son estudios sobre todo geológicos sobre la zona y sí que es verdad que en zonas cercanas hay estudios que han permitido poder en su momento sospechar y ahora ya tener ese primer indicio de que podría haber tierras raras en esa zona. Entonces, a partir de esos indicios es que nos pusimos a investigar y encontramos este indicio. ¿Hay minas operativas alrededor de la zona, de la área, digamos? Sí, en el área hay una mina muy conocida operativa y luego hay varios proyectos que también están en una fase avanzada de investigación que también tienen cierta repercusión mediática. Perfecto. Entonces, vosotros, por lo que he entendido en la presentación, estáis en esos momentos iniciales que es básicamente de inicios de prospección. Supongo que habéis hecho rock sampling, recogido de piedras, habéis hecho una exploración superficial, no sé si habéis hecho algo de geofísica. Estoy más o menos en lo cierto? Correcto. Es decir, hemos hecho dos campañas de geoquímica. Hemos analizado las muestras con el laboratorio ALS, que es uno de los más rebotados del mundo. Y después hemos hecho una campaña de geofísica, efectivamente, que nos ha permitido ver un poco los tramos con anomalías mineralógicas entre las muestras sacadas, extraídas y analizadas de geoquímica. ¿Qué habéis hecho de geofísica, digamos? ¿De geofísica no habéis hecho? De geofísica, sí, sí. Hemos hecho una radiometría, una radiometría. Muy bien. Mediante ondas hemos ido mapeando todo el terreno. Y eso nos ha permitido elaborar un mapa en 2D de los tramos mineralizados. La mineralización que habéis encontrado, me entiendo que son rocas, ¿qué tipo de grados os están dando? ¿Qué os puedes decir? Bien. Sí, bueno, sabemos que los grados en roca y en suelo son distintos. Claro, si normalmente en roca lo ves, por eso la coges y es más alto de lo normal. Puede ser hasta cuatro veces más. Pero, efectivamente, lo que nos estamos encontrando es que los porcentajes de potencial riqueza son muy elevados. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, del titanio, que, por cierto, se considera critical raw material en 2020. Ha entrado en la lista de la Unión Europea, que en 2017 no estaba. Puede ser hasta el triple de lo habitual, de lo que suele ser habitual en yacimiento. Perfecto. En vuestros cálculos, vuestros estudios, ¿a qué profundidad debe estar ubicado más o menos el depósito? ¿O pensáis que ya desde superficie debéis tener mineralización? Bien. Esto es lo que queremos determinar con los sondeos, que sería la tercera parte de esa primera fase de exploración que estamos realizando. Y, por tanto, aquí sí que no te podría… Pero tenéis afloración. O sea, ¿vosotros veis desde la superficie en mineralización? Correcto. Desde las superficies sí que se ve a exploración, efectivamente. Por tanto, bueno, las previsiones de nuestro equipo de geólogos son bastante prometidas al respecto. Porque, efectivamente, sí que se ve… sigue a exploración. Correcto. Perfecto. Entonces, vosotros ahora estáis buscando financiación a través de Business Angels para realizar estos sondeos y para avanzar en lo que es esta exploración temprana. Efectivamente. Siempre teniendo en cuenta, no estamos solamente solicitando financiación exclusivamente para la exploración, sino que estamos muy alineados con las directrices de la Unión Europea en este sentido, de que, si bien la minería no es opcional porque se encuentra en los cimientos de la sociedad actual, nosotros no podemos separar la minería de la sostenibilidad. Por tanto, además, esta primera financiación que estamos solicitando no va a ir únicamente dirigida a costear estos sondeos, sino también a implementar las acciones DSG que ya estamos implementando de comunicación del proyecto, de hacer los proyectos del proyecto. Es decir, estamos, de alguna forma, ya implementando acciones que van mucho más allá de la mera exploración y también de la mera obtención de permisos. Ahora mismo tenemos un permiso de investigación, pero bueno, en el momento habrá que solicitar la explotación, la concesión. La mayoría de gente o de audiencia se va a poner un poco las manos a la cabeza desde el inicio a pensar minería en España, invertir en minería en España. Y es algo complicado. Sí que has dicho que tenéis una mina produciendo al lado, por lo tanto, esto es positivo. Entonces, entiendo que no debería haber o no preveéis que hayan muchos problemas en cuanto a tema de permisos, porque además vais a realizar parte de este dinero para realizar estudios ESG, que entiendo que es todo tema de permisos, todo tema ambiental. Correcto. Es decir, y aquí cabe destacar que la situación geopolítica actual es esencial porque va a propiciar también esa apertura de España, digamos, en general, ya no solamente de la región, a proyectos de este tipo. De hecho, Europa está pidiendo que se investiguen en tierras raras en el resto de los países de la Unión Europea, no en España ni en el resto de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, esto es algo que está yendo desde las instituciones europeas hacia las regiones, cuando hasta ahora siempre se ha hecho todo al revés, ha ido desde la región hacia lo estatal. Y esto creemos que es algo muy positivo y que nos va a facilitar el acceso a los siguientes permisos y que hasta va a acortar incluso, si cumplimos con todo lo que estamos comentando, pues de valorar el capital natural del proyecto, etc., nos va a permitir acortar los plazos de obtención de permisos. Perfecto. Entonces, ya digamos, para terminar, me gustaría saber qué tipo o qué cantidad de financiación estáis buscando, qué queréis conseguir y desde un inversor particular que quiera invertir aquí, cuál es la cantidad mínima que queréis y qué tipo de condiciones les podéis ofrecer. Bien. Nosotros planteamos para la inversión que solicitamos en esta fase, planteamos dos escenarios. Un escenario MVP, digamos, una financiación mínima para poder avanzar con la investigación de sondeos y realizar este primer informe asimilable a un código NI4301, que, por supuesto, que estos son 250.000 euros, de los cuales un 60% va a ir dirigido a estos sondeos y el resto a toda la parte de SG, digamos. Y luego está la inversión MMP, MIMO Marketable Product, que ya nos permite reducir el riesgo, que serían 500.000 euros, porque aquí sí que va a haber ya un 40% destinado a los sondeos y el resto a todas esas acciones que estamos comentando, de acciones sociales, de valoración de capital natural, etc. Una pregunta antes de que termines, pero pongamos en el mejor escenario, por lo tanto, en el MMP tenéis 500.000, eran 40% de esto aproximadamente 200.000. ¿Cuántos agujeros podéis hacer con 200.000? Con 200.000 se prevén hacer unos cuatro sondeos que se van a realizar en zonas que ya están seleccionadas por nuestro equipo de geólogos, en zonas que, gracias a la geofísica, bueno, lógicamente a la geofísica y a la geofísica, hemos podido localizar como las que pueden mostrar mayor información sobre el total de... ¿Y a qué profundidad tenéis pensado? Se prevé, todo esto estamos aún acabándolo de estudiar, pero sobre unos 100 metros de... ¿Y es el tipo de profundidad normal que se prevén, digamos, en tierras raras? Sí, es decir, al final, aquí sí que confiamos mucho en nuestro geólogo principal, él nos recomienda esta exploración, él ha trabajado en minerales críticos y tierras raras, y por tanto, estamos tranquilos en el aspecto. Perfecto. Entonces, volvemos un poco al tema financiación. Entonces, queréis este medio millón, digamos, entonces yo soy un inversor que, pues, tengo interés, ¿no? Evidentemente contactaré contigo en el correo que están los comentarios que has dicho al inicio, pero tengo que saber qué cantidad mínima puedo entrar, ¿no? Como para también limitar el tipo de inversor que pueda contactar. ¿Cuál es esta? Correcto. La cantidad mínima que estamos, el ticket mínimo por inversor, sería de 50.000 euros. Sí. Con eso, la forma jurídica que se establece con él es el de cuenta en participación. Esto está regulado en el Código de Comercio Español, artículos 239 a 245, por si algún inversor lo quiere consultar. Es una fórmula muy utilizada en promoción inmobiliaria. Y, bueno, se está haciendo una valoración de la compañía de 5 millones, por tanto, al inversor que pone ese ticket mínimo de 50.000, se le da un 1% del proyecto. Perfecto. La cuenta en participación tiene la ventaja de que el inversor no se diluye en su capital a lo largo del proceso, digamos, de crecimiento de la empresa, sino que conserva su porcentaje porque es sobre el proyecto. Entonces, eso, pues, cuando entra luego un venture capital, a invés de ir en una segunda fase, pues, ya a 10 millones de euros, el inversor va a conservar, el inversor Business Angel que ha invertido en esta fase va a conservar su porcentaje intacto. Eso es muy interesante. Perfecto. Pues creo que más o menos ha quedado todo claro, Luis. Hemos hecho un overview de lo que hemos podido dentro del proyecto, sobre todo los planes de futuro que quieren hacer con este Angel's Capital de inicio, la manera o las cantidades que podéis invertir. Y ya está. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues, que le escriba directamente a Luis y, pues, bueno, esperamos poder atraer al menos la atención de posibles inversores que puedan estar interesados en este tipo de negocio. Gracias, Luis, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Amadeu. Estamos en contacto. Gracias. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.